Alcón negro que despiertas Buscando en tu historia, buscando identidad Alcón negro que murmuras que la lucha sigue en pie Y la vida tendrá paz Alcón negro tu sonrisa nos regala la esperanza De encontrarnos en la luz Alcón negro que trabajas por la fe de nuestro tiempo Con encanto en la flor Turururapa Alcón negro que revives La armonía de la vida La esperanza de vivir Alcón negro tu optimismo nos regala la verdad De un camino de lealtad Alcón negro tu destino Navega en las nubes Navega hacia la cruz Alcón negro tu mirada La iluminan las estrellas Destruyendo la maldad Alcón negro tu victoria Es mirar las sonrisas De mi pueblo en libertad Turururapa Alcón negro que revives La armonía de la vida La esperanza de vivir La armonía de la vida